Bueno, hoy estamos aquí con Angel Mike y su manager y productor, Iván. Hoy nos van a estar comentando acerca del lanzamiento del nuevo video. Esto es amor y quien como tú, un video doble, un experimento que quisimos hacer. En vez de hacer un solo video de una sola canción, matemos dos pájaros de un tiro y hagamos dos canciones en un solo video. Mira, la primera canción que se llama Estos Amores, se la compuse a un amor pasajero que estuve por ahí. Oye, oye, esa parte no me la sabía. Premier, Premier, esto es importante. Premier es de humo. Entonces, eso es amor también. Mira lo que está pasando en el alambre. Ah, los pajaritos. Los pajaritos. Me compondré la canción más linda de este mundo por todo lo que me hace sentir imaginando toda una vida juntos desde hoy un sin fin. Mira, esto es amor. Amor. Esto es amor. Desde hoy y para siempre. Me desmayo, agarrame, me desmayo, me desmayo. Imagínate, y me dejó. Qué bárbara esta magia. Ey, chela, chela, qué bárbara. Malgazo. Qué tal se sintió estar filmando el video, pero al mismo tiempo estás disfrutando porque estás con Chabala súper guapa. Estás en tu ciudad, estás, no sé, ya vi partecita del video. Y les tengo que comentar de que está súper bonito y está así como que bien, bien... Lo que hicimos fue hacer un video propio de nuestra ciudad con gente que fuera de Granada, donde pudiéramos exaltar los lugares turísticos bonitos de Granada y también elegimos como destino La Laguna de Apoyo. Aquí en Como Tú es una canción que grabé en 2011 con un amigo y ahora colega y parte del club de lo que es Urbano Records o Your Is, como nosotros le llamamos, J1. Y hicimos esa canción sin pensar que en algún momento iba a ser seleccionada como una de las canciones de este disco o que iba a ser escogida incluso para ser sencillo y mucho peor. No íbamos a imaginar que íbamos a hacer un video de esa canción. Si sientes como tú, dime quién como tú, que me comprende, que confía en mí, que me entiende, que me apoya y que no me miente, y conmigo siempre hasta la muerte, dime quién como tú. Momento en que has tenido miedo. Vaya, cuando he tenido más de 8000 personas enfrente de mí y tengo que cantarle y pensar, vaya, ¿será que saben quién soy? ¿será que conocen alguna canción mía? Momento en que vos dijiste ángel, está muerto del miedo de verdad. Para lo de las 8000 personas, fíjate. También una vez que se tuvo que montar por primera vez a una avioneta de la costeña. Bueno, Ángel, quisiera saber a quién le das gracias por todo el trabajo. Bueno, le doy gracias allá arriba, mira el pantera. Allá al mero, 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 mero pachanguero, el mero jefe, el mero Big Boss. A Claudia, a Plinio, Iván, al staff del show, a DJ Nando. A mis padres, por supuesto, que me dieron la vida, me dieron, me siguen dando todo lo que tienen para poder ver a su hijo realizado. Y especialmente a mi público Tú es amor y quién como tú, no se lo pierdan, ¿ok? Esto es amor, amor, esto es amor Abre tus ojos, mía Esto es amor, amor, esto es amor Baby, me voy a ir a la noche Dinujaré en tus labios un camino para nunca perder en mi norte Y tatuaré mi alma con tu amor Escribiré las novelas más bellas de este mundo en nuestro nombre Que firmaremos con nuestra razón En los segundos años, cuando tu voz que en mi voz esté Y respondremos con beso a las que extraño Olvidaremos del pasado, todo lo malo que te sirve a mí Esto es amor, amor, esto es amor Abre tus ojos, mía Esto es amor, amor, esto es amor Desde hoy y para siempre Y es que esos luceros que llevas por ojo Me tiene loco, me tiene loco Brillantes destinos que me guían en todo Me dejan sentir que no estoy solo Si sientes como tú Dime quien como tú que me comprende Que confía en mí, que me entiende Que me apoya y que no me miente Y conmigo siempre hasta la muerte Dime quien como tú que no me cela Porque ella es toda una doncella Mi princesa, mi piel canela Te amaré toda la vida Se espera Déjame decirte una cosa Cuando estoy contigo la vida es más sabrosa No sé por qué tiemblo cada vez que me toca Seré la elegida para hacerte mi esposa Esto que siento es extraordinario Pero cuando estoy contigo me siento como un millonario Notando que la vuelta escrita en tu diario Y llamaré por si ¿Qué tal te pareció el video, Camilo? Estuvo súper fiel Y lo que más me gustó es que no grabaron en Granada Una ciudad que a mí me encanta Bueno, eso ya fue todo por hoy Y esperamos que les haya gustado mucho nuestro programa Ya saben que nos pueden escribir A Facebook, Twitter y YouTube como The Humo TV Y también pueden mandarnos sus comentarios Sobre lo que quieren ver en el programa A nuestra cuenta de correo electrónico Que es dehumotv.com Y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde Porque el programa va a estar ¡De Humo! ¡Qué saludo! Si sientes conmigo Que con el alma pueda amarme Dar mi amor verdadero Hasta los últimos días de mi ser Que pueda limpiar mis problemas Solo una sonrisa Y una sonrisa Y una sonrisa Unidad de colo Amor ¡Gracias!